Anoche la policía logró el arresto de Paola Pérez, segunda sospechosa del homicidio de una joven de 20 años, identificada como Brianna de la Cruz. La familia de la víctima sigue pidiendo justicia. Melisa Barraza nos tiene más detalles. Buenas noches. Hace unas semanas, la cuñada de Brianna la describió como una persona amorosa con sus hijos. Sin embargo, durante su arresto, la presunta asesina dijo que ese no era el caso. Con una mirada firme y asegurando que no se arrepiente de haber asesinado a Brianna de la Cruz, es como Paola Pérez, de 21 años de edad, habla ante los medios tras ser arrestada. Este es el segundo arresto en este caso de asesinato. De la Cruz fue encontrada muerta tras recibir varios disparos en el cuerpo el pasado 29 de marzo, esto en la cuadra 700 de la calle Foster, al este de la ciudad. Días después, la policía logró arrestar a Kedrine Puck, de 30 años de edad, acusado en el asesinato. Brianna dejó a sus cuatro hijos de cuatro, tres y dos años de edad y un bebé de cinco meses. En una entrevista pasada, la cuñada de Brianna la describe como una persona amorosa. Dejó a su familia, le quitaron eso, el ser madre y cuidar de sus hijos, algo que Pérez asegura nunca le importó. Nunca le importaba su familia, sus hijos, ni tampoco le importé yo. Autoridades añadieron que el arresto de Pérez fue hecho gracias a una llamada de una persona a quien ella le confesó haber cometido el crimen. Ambos sospechosos alegan que el crimen fue hecho tras un robo hecho por la víctima. Sin embargo, la investigación continúa abierta. Ambos sospechosos ahora enfrentan cargos por homicidio capital. Melisa Barraza, Noticias Univisión.